Ya estamos con el ex futbolista Pablo Forlán y entrenador de fútbol también y papá de Diego, por supuesto para charlar de la decisión que tomó su hijo, pero también para hablar otras cosas de fútbol y de la selección. Pablo, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, muy contento de estar contigo, es un placer, sabes el aprecio que te tengo a ti y a tu familia, así que bueno, al viejo. Muchas gracias Pablo, muy amable. Diego contó que la decisión la tomó en febrero y que fue fundamental la charla que tuvo con algunos integrantes de su familia, con vos, con Pablo, con su otro hermano, y que juntos se convencieron de que era un momento ideal parar el paso al costado. ¿Cómo fue? Y bueno, mirá, te cuento, fue un poco después del Mundial, al tiempo yo le decía que había que ir pensando un poco en el futuro a nivel de selección, también para estar más tranquilo futbolísticamente en los equipos que estuviera, ¿no? Y porque lógicamente la edad llega para todos. Y bueno, y hablando con el hermano también, que sin duda ha sido uno de los puntuales, puntales de su carrera, porque Pablo, claro, mucha gente capaz lo recuerde y otra no, pero principalmente la defensor sí, porque con defensor hizo toda la carrera a palo un defensor, fue campeón uruguayo, campeón de la liguilla, anduvo por Chile, jugó en México, en Estados Unidos, pero cuando tuvo que dejar el fútbol, muy joven, digo, muy joven, digo, lo dejó a los 32, 33 años para acompañar a Diego cuando se fue al Manchester. Y todas las cosas, esas se deciden un poco, lógicamente, entre nosotros, ¿no? Que hemos jugado tanto tiempo al fútbol, y bueno, y Diego sin duda escuchó y le dijimos que lo procesar, y bueno, lo fue procesando, y que toma esta decisión ahora, hace un poco en enero, lo estuvimos hablando de nuevo, y hace un mes atrás, le pareció que era el momento de poderse retirar. Y también, digo, este, el tema de la conferencia de prensa, porque lógicamente, él tiene un cariño muy especial por toda la selección, y lógicamente, este, quería darle esa posibilidad, darse esa posibilidad a él, de despedirse de la gente que tanto lo arropó, ¿no? Principalmente la gente, ¿no? Sus compañeros, su cuerpo técnico, de tantos años, entonces, él quería darse ese gusto de despedirse de la selección, agradeciendo, ¿no? No, y bueno, y ahora la gente espera que también haya una despedida en el Estadio Centenario, ¿no? Bueno... Lo llamó, lo llamó Valdés, ¿verdad? No sé. Sí, yo estuve leyendo que el presidente de la UF lo llamó para decirle qué fechas tiene disponible este año para hacer un último partido con la Celeste, ¿no? Una despedida, un homenaje en el Estadio Centenario. Bueno, quedaría para el segundo semestre, aparentemente. Y bueno, sería muy lindo, sin duda, Mariano, porque, este, creo que, que, esa parte nosotros, este, tal vez, en Brasil ya es un poco más distinto, fíjate vos, que yo me acuerdo en el año, en el año que yo me vine, me hicieron una despedida muy linda contra Flamengo, en el Murumbí, una cosa muy emocionante, son cosas lindas, para aquellos jugadores que dan mucho por un equipo o por una selección, que hay muchos, y han habido muchos, ¿verdad? Y que yo creo que eso es muy lindo, como se hace en Europa, generalmente, ¿no? ¿Lo notaste bajoneado después del Mundial con su rendimiento? ¿Él esperaba más de él? Bueno, él, 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 sin duda, se preparó y todo para, para jugar el Mundial, pero viste cómo es las cosas, a veces se dan y a veces no se dan. Y le tocó jugar el titular por dos ausencias de Suárez, por distintas cosas que tuvo Suárez, ya archiconocida, ¿no? Exactamente, sí, este, pero bueno, es el fútbol, yo siempre dije que, que, que la serie, la gente estaba, estaba, pensaba que Costa Rica iba a ser un rival fácil, yo se lo había dicho a Diego, yo se lo había dicho a Diego y a la gente del fútbol, que nosotros iba a ser dificultoso Costa Rica, no por el equipo de Costa Rica, porque sin duda también Costa Rica tenía un buen equipo, técnicamente juegan bien, ¿verdad? Son, son jugadores rápidos, pero había un gran problema, que yo lo sufrí mucho, y que lo sufre mucho el uruguayo, que es jugar en el calor. Nosotros los uruguayos sufrimos más el calor que la altura, en la época nuestra nosotros preferíamos jugar en la altura, en vez de jugar en el calor. Yo sufrí mucho, yo jugué, fíjate vos Mariano, jugué ocho años en Brasil, recorriendo todo Brasil, el frío, el calor, y pasar del frío de San Pablo al calor del norte, y es agobiante. Hay momentos que parece que estás parado y te estás quemando de abajo, increíblemente, es una cosa impresionante. Te digo, en Natal, en Fortaleza, en Manao, es terrible. Y fue lo que sufrió ese primer partido de Uruguay, que fue clave para mí. Sí, sí, igual fue clave, pero también gracias a esa derrota, después vino toda la reacción y los triunfos inolvidables contra Inglaterra y contra Italia. Porque yo estaba convencido que fui el único partido que fui Mariano, que fui contra Inglaterra, yo sabía que Uruguay iba a jugar bien, porque aparte se dio el día, atendeme, yo sabía que iba a jugar bien. Yo llegué dos días antes a San Pablo, con la familia, parte integrante de la familia, porque después algunos siguieron después más a los otros partidos, yo me volví, y sabía, y ya había preguntado el día anterior, los días antes, cómo iba a estar el tiempo, y la temperatura hizo una temperatura de 13 grados. Yo dije, Uruguay va a jugar bien. Ideal. Podrá jugar algún jugador, podrá técnicamente, como somos los uruguayos, pero va a jugar bien, va a correr, va a andar bien, y fue un partido espectacular. Fue un partido, ahora, lo que son las cosas del fútbol, ¿no? Diego llega a ese Mundial hasta dos meses antes, llegaba como una alternativa en el ataque, pero no venía siendo titular. Bueno, se lesiona Suárez, se lesiona, lo tienen copiado de los meniscos, tiene la chance de ser titular en el debut mundialista. Después vuelve Suárez, hace lo que hace contra Inglaterra, los dos goles, partido inolvidable. Y tras la mordida contra Italia, en medio del drama de los uruguayos, porque Suárez estaba suspendido, le llega la chance a Diego de ser titular otra vez, en un partido importantísimo contra Colombia. ¿Ese no lo fuiste a ver? No, 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 lo único que vi fue el partido indirecto, así fue contra Inglaterra. Fue como su gran oportunidad, ¿no? Bueno, me vuelvo a poner la camiseta en el Mundial en Maracaná contra Colombia. Yo creo que también contra Colombia fue un partido raro, ¿viste? Sin duda voy a repetir, otra vez en el calor, ellos sufren menos que nosotros, el colombiano en ese sentido sufre menos que nosotros, porque está acostumbrado también al calor. Y encuentran un gol de un gran jugador, sin duda, un jugador muy bueno, de una media vuelta que de 10 tira 11 afuera, la cuelga de un ángulo. Se colgó mejor en el Mundial. Entonces digo, se dan esas cosas al fútbol, ¿viste? Como también en el Mundial de Sudáfrica, nosotros tuvimos momentos bravos. Yo recuerdo el partido de Gana, ¿no? Que lo ganó increíblemente, se gana, se gana en los penales, pero si no mete Luis a la mano, se terminaba todo. Y no, y cuando va a tirar al penal, pegan el travesaje y sale afuera. Y este partido debe haber sido increíble para ustedes, porque fueron los primeros goles de Diego en ese Mundial. El otro partido de Corea, el partido de Corea fue muy duro, fue muy duro, porque Uruguay iba ganando 1 a 0, le empatan a Uruguay, mueve, y a los dos minutos enseguida hace el segundo gol. Estaba muy difícil ese partido. ¿Qué sentiste esta noche ahí en Pretoria, cuando Uruguay le ganó a Sudáfrica 3 a 0 y Diego convirtió dos goles? Bueno, me acuerdo que habíamos hablado el día antes, porque siempre íbamos al hotel, ¿viste? Siempre íbamos antes al hotel, para estar la familia de Javaniri, después los partidos. Y bueno, y le dije, lógicamente, que iban a jugar contra el... El dueño de casa. El dueño de casa. El dueño de casa. Y bueno, entonces le digo, no, estos son los partidos más lindos. Le digo, sí, papá, estos partidos son los más lindos. Le digo, y bueno, hay que acordarse de Odulio, que los de afuera son de palo. Claro. Y bueno, la verdad que fue una... No solo los goles, sino la demostración de fútbol que dio Uruguay, ¿no? Sí, sí. Fue un gran partido. Un gran partido. Un gran partido, sí. Ya estamos repasando el golazo de tiro libre que le hizo a Gana en el inolvidable partido por penales con la picada de Abreu. Y este es el encuentro de semifinales ante Holanda. Holanda. Donde Diego convierte un golazo. Uruguay hace un partidazo, pero me acuerdo que Diego salió con una frustración de ese partido, que después ni siquiera quería jugar por el tercer puesto. Y bueno, son las amarguras, lógico, que te llevas, ¿no? Porque Uruguay... Tuviste cerquita de la final. Claro. Yo creo que Uruguay estuvo a nada. A nada de la final. Más estando uno ahí, que lo vio. Porque yo siempre digo que ver por televisión ves el 40%, pero estando en la cancha ves todos los movimientos, los jugadores, cómo está el equipo, cómo se mueve. Toda una cantidad de cosas que vos a través de la pantalla no lo percibís. Y Uruguay estaba bien. Y estuvieron... Y una final después, llegando a la final, la puede ganar cualquiera. Sí, claro. Bueno, y ahí está ese partido que Diego en principio no quería jugar, lo termina jugando y la rompe y hace el mejor gol de la Copa del Mundo. Lo estaba viendo recién contra los alemanes. Después del Mundial, el propio Diego se autoeliminó de la selección. Porque en una entrevista ahí en Río de Janeiro dijo, la selección necesita un cambio generacional. Y ahí se estaba sacando él de la selección porque él, Diego Lugano y el ruso Pérez eran los tres de 35 años. O sea, casi que lo anunció ahí, ¿no? Que se iba de la selección. Y bueno, sí, son los más antiguos de la selección. Creo que Uruguay en los Diegos, por decir, ¿no? Fue la columna vertebral. La columna vertebral, sí, que la empezaron primero el ruso con él, con Diego. Y después se le sumó Lugano, ¿no? Que llega al poco tiempo. Y bueno, creo que fue sin duda el perfil. Y el perfil, como ha dicho Tabari, ha dicho el cuerpo técnico, dieron un perfil que ellos eligieron de jugador para la selección, ¿verdad? Y que fueron marcando un poco el camino a los demás. Como yo siempre digo, en la época de Peñarol, de nuestro Peñarol, de aquellos años, de los 60, los grandes marcaban un camino. Marcaron un camino de comportamiento dentro y fuera de la cancha, en la concentración. Los Abadí, los Goncalves, los Hacía, los Maidana, yo qué sé, Luis Varela, la gente grande, que nos marcaba a los más jóvenes el camino. Y a veces, atenderme, no precisaban hablar, sino observándolo a ellos, sabía vos después cómo comportarte. Entonces esas cosas son importantísimas para un proceso que como ha tenido la selección, que en aquella época Peñarol, fue un proceso increíblemente. Porque fue 10 años y hasta el día de hoy sigue esa escuela. ¿Te parece que Diego, con esta decisión de retirarse de la selección, está llevando a Lugano a tomar la misma medida? No, yo creo que cada uno debe saber el momento de retirarse. Lugano, no sé, creo que... Tiene un año menos, creo. O dos. O dos menos. Y justo el otro día estuve con él, estuve un par de veces con él y se encuentra muy bien. Ahora el problema que tuvo de la lesión de la rodilla, me decía que ahora sí se sentía liberado y bien, y eso lo sabe solamente el jugador, el que entra a la cancha. Y bueno, yo creo que todavía él puede jugar, puede seguir. Pero bueno, son decisiones personales, ¿no? Vamos a hablar del futuro de Diego a nivel de clubes, pero antes quiero seguir haciendo algunos comentarios de la selección. Porque yo imagino el orgullo que debes sentir vos cuando ves que tu hijo logró jugar tres Copas del Mundo igual que vos. O sea, tienen seis mundiales entre los dos. Yo discrepo en eso. ¿Por qué? A ver. Para mí jugó cuatro. ¿Por qué? ¿Porque la eliminatoria es un mundial? Porque la eliminatoria es un mundial. Ese es el error. Te voy a decir dos errores de la FIFA. Digo, que no sé si esto es de la FIFA. El Mundial empieza con el primer partido de eliminatoria. Sí, ahora la Copa del Mundo que conocemos es la fase final de la Copa del Mundo. Esa es la fase final. Si no preguntarle a tu padre, es como el cuadro, ¿no? La Quali y cosas. Sí, de un torneo de tenis. Y después entras a un torneo, uno que juega al tenis, ¿sí o no? Después entras al cuadro principal. Bueno, pero está, para la gente del Mundial, Pablo. No, no, pero es la fiesta, es como que dice la torta. Bueno, de hecho, eso que pasó en 2006, en realidad sucedió a fines de 2005, previo a Alemania en 2006, es la gran mancha en la carrera de Diego. Que capaz, la espina que tiene, es que por penales no pudo clasificar al Mundial de Alemania, que hubiese jugado cuatro Copas del Mundo. Y aparte, él ni siquiera pudo estar en la cancha en Australia, ¿no? Sí, sí, sí. Como te digo esto, si no me olvido, que yo digo, Diego, con mucho respeto por Müller, Diego fue el goleador del Mundial, porque hizo un gol más, hizo seis. Porque hizo uno de definición por penales. Claro, porque, ¿cómo vos podés llevar, atenderme, cómo vos podés decir, Fornán no fue el goleador cuando el contexto de partido son ciento, no son noventa. Si había alargue, son ciento veinte. Sí. ¿Siguió el partido o no siguió el partido? Siguió el partido, ¿verdad? Sí. ¿Quiere decir que si hacía un gol en el alargue, cualquier jugador no valía? No, no, el de el alargue se lo contabilizaban. Lo que no contabiliza la FIFA es el de la definición por penales. Perfecto, pero yo pregunto, ¿entonces tenía que haber tirado una moneda? Pero seguime en mi pensamiento. Sí, sí, en realidad, si sigo el funcionamiento, Diego fue el máximo goleador. Ahora yo te pregunto a vos, pero vale más, un pase o un gol con el gallinero lleno, con el gallinero lleno, como picó el loco, abrió la pelota y hizo el gol del triunfo para que Uruguay pudiera pasar la otra fase, no se puede entender que por un pase le den... Sí, sí, vale más el gol en la definición por penales. Es lo mismo que yo vengo luchando solo, y lo voy a decir acá en tu programa, del tema de los balones de oro que da la FIFA. ¿Está? Sí. Tienen que ser cuatro balones, no uno. ¿Por? Porque el fútbol y los equipos es por línea, línea golero, línea defensiva, línea volante y línea delantero. Yo te pregunto a vos, atendeme si a mí se lo pone en el arco de Barcelona, a ver cómo saldrían los partidos. ¿Me explico? Sí, 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 tendría que ser uno por línea. O yo que sea, Ronaldo de Casillas, o lo que maneja la pelota a Xavi, a cualquier otro jugador jugando de volante. Entonces, no hay una... Igual Diego fue goleador del Mundial, fue uno de los goleadores. El tema que el botín está, se lo entregaron al que hizo más pase para diferenciar, pero se lo pueden hablar a Diego, es verdad. Pero yo digo que un gol además, pero todo bien, digo. Bueno, igual se llevó el más importante en esa Copa del Mundo, ¿no? El balón de oro como mejor jugador. No, pero digo, no, 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 pero no, mirá que yo no discuto por lo de Diego. Si no digo que hay cosas que para mí cae de maduro que un gol vale más que un pase. Sí, sí, sí. No, pero aparte lo otro. Yo le pregunto a muchos de la FIFA, dirigente, que algunos habrán jugado, otros no, tirar un penal, atendeme, con 70.000 personas como había en el estadio. ¿Me explico? Sí, sí. Donde todo el mundo quería que gana, porque Sudáfrica había quedado afuera, que siquiera gana. ¿Es así o no? Es así. Bueno, pero vamos al tema de las, bueno, eso, para vos jugó cuatro mundiales, perfecto, pero ¿qué sentís vos? Que te pusiste la camiseta de Uruguay en tres Copas del Mundo, que fuiste campeón de América, y ¿qué sentís cuando tu hijo logra lo mismo que vos? Y más todavía, porque recibió el balón de oro y fue goleador de una Copa del Mundo. No, sin duda. Es increíble. No, la carrera de Diego ha sido impresionante, como dijo ayer, lo escuchaba Gustavo Poyer hablar. Y bueno, dice Gustavo, al final, en un reportaje, que lo hacía Julio Ríos, y le decía, bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, lo que ha hecho Diego por la selección, lo que ha marcado Diego, lo que ha, a tantos años, ha querido ser lo que ha sido, y todo lo conozco a sacrificio, a trabajo, a cuidados personales. Y bueno, dice, terminó, no son palabras mías, dice, bueno, dice, no habría que hacerle un monumento, habría que hacerle dos, dice, pero bueno, dice, siempre en Uruguay va a haber algún contra. Y bueno, pasa esas cosas. ¿Te parece que tiene contras, Diego, acá? Y siempre, lógicamente, algunos, siempre. Pero lo que a mí me deja contento, que la gente en general, toda, el pueblo, sin duda, lo recibió esto como muy lindo, porque lógicamente, Diego lo que quiso transmitir fue un agradecimiento, y unánimamente fue el periodismo, la verdad, todo, un agradecimiento a sus compañeros, a su cuerpo técnico, a los periodistas, y principalmente a todo el pueblo uruguayo. O sea, aparte era el momento ideal para irse, porque todavía está la imagen viva del Diego Fornaclura. Claro, aparte, Mariano, fíjate vos que ya vienen chicos, como hablábamos con él y con Pablo, chicos empujando con muy buenas condiciones. Uno de los que a él le gusta mucho, siempre habla de él, cuando hablamos así de las elecciones, es Roland. Sí, Diego Roland. Dice que a él le gusta mucho, y a mí me gusta mucho Roland, ¿no? Asoma como titular en la Copa América, junto a Cavani. Evidentemente, sí, aparte de lo que viene haciendo en Francia, es jugador rápido, con muy buenas condiciones técnicas, jugador que recibe la pelota y la mantiene, no se apura, tiene todo para ser un jugador de primera clase, como lo es Suárez y lo es Cavani, ¿no? Bueno, todos sabemos que fuiste campeón de América y del Mundo con Peñarol, campeón en Brasil con San Pablo, también con Cruzeiro, pero queremos ver imágenes mundialistas tuyas. A ver, tenemos una imagen del Mundial de Alemania 74, ¿la de? ¿Horanda? No, de un partido con Bulgaria. Ah, con Bulgaria. Con Bulgaria. Este era tu tercer Mundial. ¿Te acordás que edad tenías en el 74? En el 74, sí. Ahí está, mirá, mirá, cantando el himno. 54, y 30. 30 años. Por ahí 30 años. Masnepa, Boni, Caboregui, para la gente, sí, ¿no? Hay que jugar tres Mundiales, qué barbaridad. Montero, Pedro Rocha. Este es el Mundial que jugó Morena, ¿no? Morena, sí, que jugó lesionado. Lesionado no, tenía un problema en una uña. ¿Cómo terminó este partido? Terminó 1 a 1. Ahí estás vos. Terminó 1 a 1. ¿Cuál fue el Mundial más lindo que jugaste? Y bueno, digo, yo que sé, jugar Mundiales son todos lindos, ¿no? La verdad que... Pero esto fuimos con una gran ilusión porque teníamos un gran equipo y bueno, el equipo no funcionó, no funcionó y bueno. Les tocó chocarse con la Holanda de Cruyff. Y nos tocó, sí, tocar esa Holanda que para mí fue... Fue una de las revoluciones que yo vi futbolísticamente, ¿no? No te dejaba jugar, marcaba, te presionaba en toda la cancha y aparte después de presionar y tomaban la pelota, ellos jugaban muy bien. Mirá, cómo seleccionamos imágenes tuyas, Pablo. Y a mucha velocidad, ¿entendés? Estuviste también en Inglaterra 66, en México 70, bueno, y en este Alemania 74. ¿Guardás estas cosas? No, no. ¿No? No, no. No, no soy de guardar. No soy de guardar cosas tuyas. ¿Y quién guarda cosas de Diego? Las cosas de Diego, bueno, sí, hay una persona que se dedica a eso, ¿no? Y también la familia algunas cosas va guardando cuando sale en diario y eso, sí, también. Pero tiene gente que le guarda esas cosas. Si hubiésemos clasificado el de Argentina 78, ¿vos estabas en la selección o ya no estabas? No, no estaba en la selección. Bueno, estaba no porque, digo, no porque no quisiera estar, digo, no hubo retiro, ¿no? Viste, es lo que te digo, ¿no? Que en otros países en Europa... Dejaron de citarte y chao. Sí, ahí va. Sí, sí, sí. Sí, porque yo jugué casi hasta el 84. Seguro que terminaste en defensor. Claro. Bueno, a ver, hablando de eso, de terminar la carrera. Diego ya dijo más de una vez que él se siente físicamente como para jugar hasta los 39 o 40. O sea, que le quedan unos años. No, él puntualmente quiere jugar, tiene 35. Cumple 36 en mayo. Y quiere jugar 36, 37 y 38. Esa es su idea. Bien. ¿Por qué? Porque está bien. Está bien para entregarle al equipo que esté jugando todo. O sea, ya no con tanto viaje, ya tanto... Viste, el tema de la selección también, viste, ahora te llaman, te vienes, tenés que viajar, tenés que volver, digo... Que no es fácil, viste, la gente a veces no lo entiende, pero el jugador, digo, gana dinero sin duda, pero también hace sacrificios de cantidad de cosas. Entonces, yo creo, también eso ayudó a Diego también a decir, bueno, me voy a quedar un poco más tranquilo, me voy a dedicar estos tres años últimos a jugar, tratar de estar lo mejor posible para el equipo donde esté jugando y entregarle todo. Y no estar pendiente también, fue también otra de las causas, de que si me llaman, tengo que ir, tengo que viajar, tengo que volver, ¿me entendés? Sí, sí, está clarísimo. Ahora, Pablo, hasta el año pasado todo bárbaro porque estaba en un cuadro de primera de Japón, tremenda institución, con un contrato bárbaro, y tuvo un momento en el que aparte estaba haciendo goles. Bueno, después bajaron a la B y ahora la verdad es raro verlo en la B de Japón, es raro. ¿Qué va a pasar a partir de junio? ¿Dónde sigue su carrera? Bueno, te digo lo siguiente, ahora él estaba, hablamos, cuando él llegó hace un mes atrás, un mes y poco, que empezó a este equipo, lo saca, lo agarró un gran técnico brasilero. Autori, ¿no? Autori, Pablo Autori, que ha estado en los mejores equipos de Brasil y fue campeón con el San Pablo, con Diego Urugano de la Libertador y del Mundial de Clubes. Él está contento con ese técnico ahora. Está muy contento porque aparte, el otro día también me decía Diego Urugano que es un tipo muy inteligente, muy bien, muy trabajador y un hombre que tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces le ha dado un poco la derecha a Cacao, que es otro jugador brasilero que fue de muy chico a Alemania y que en el 2010 jugó en la selección alemana en Cacao. Y le ha dado un poco la derecha a Diego, entonces lo ha arropado y bueno, él está muy contento con él, ¿no? Y me dice, mirá papá, aparte de la segunda división, acá, es un poco como si fuera primera, más o menos, parecida a la cosa. Se juegan los estadios importantísimos, los otros días jugaron el estadio en Tokio el primer partido. Y los otros días jugaron en casa, que ganaron 3 a 1 y había mucha gente, va mucha gente al fútbol, increíble, ¿no? Tiene chance de ascender de nuevo, el objetivo es subirlo a primera vuelta. Y el objetivo es, entonces el autor, él estuvo hablando, ya dice, bueno, pero yo sé que ustedes dos terminan a mitad de año, pero si las cosas van bien, dice, yo quisiera que siguieran, seguramente le voy a exigir al técnico, perdón, al presidente, que le extienda el contrato, dice, no me van a dejar en el convencionario brasileño, no me van a dejar en la mano. Claro, entonces hay chance de que siga hasta fin de año y que suba el equipo a primera. Sí, sí, espere, eso es lo que él, no sé, piensa, puede pasar. Pero te voy a preguntar por dos metas que tiene él. Ya sé lo que me vas a preguntar. No, no, pero aparte, hay dos, aparte la de Peñarol es la clásica. Él tiene como meta también irse a Estados Unidos a jugar y a vivir por lo menos un año, él quiere hacerlo eso. Sí, él... ¿Ha recibido alguna oferta o no? Sí, 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 pero no, ha recibido alguna, yo no estoy muy al tanto porque eso lo hace, lo hace Pablo con Daniel Bolónico, ¿no? El tema de la oferta que ha recibido, pero creo que no ha sido la, no le han llenado la, ¿cómo se dice? No le llenaron el ojo, no le convencieron. No le convencieron totalmente y bueno, y la otra ilusión que él tiene, que ya lo vengo diciendo y eso es que quiere jugar en la Libertadores, de qué edad es joda, jugó Champions con, con el, ¿cómo se dice? Se jugó Champions con el Manchester United, claro. Con el Atlético jugó la UEFA, la ganó. No, y jugó también en la, con el Villarreal, estuvo semifinal de Champions también. Con el Villarreal en la Champions, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces le queda esa cuenta ahí pendiente de que quisiera jugar la... La Copa Libertadores con Peñarol, está clarísimo. Bueno, o sea, ¿sabes qué? Va a venir a Peñarol en algún momento, se cae, la verdad se cae de maduro. El tema es cuándo. Y bueno, yo pienso que él, si no a mitad de año seguramente, si es lo que él quiere y pienso que Peñarol pueda clasificar para la Libertadores, si no a mitad de año, a final de año, ¿no? O sea, que está muy cerca. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y tiene un incentivo más, que es la inauguración del estadio. También, sí, también, que sin duda va a quedar muy lindo y bueno, y lo disfrutaremos dentro de lo que podamos. O sea, que lo único que puede impedir... Ya tenemos un palco, así que bueno. ¿Ya tienen un palco de la familia? Sí, sí, sí. Lo único que puede impedir la llegada de Diego Forlán a Peñarol antes del fin de año es que le salga una buena propuesta en Estados Unidos o en otro país. Sí, pero yo creo que ya ahora, digo, no sé hasta dónde puede llegar eso también de dinero, ¿viste? Porque llega un momento también que, viste, él, vuelvo a repetirte, quiere darse algún gusto, ¿no? Y sería un gusto, digo, capaz, es jugar con Peñarol una Libertadores. Sí, sí. Es una Libertadores. Quiere jugar la Copa Libertadores. Eso es clarísimo. Él siempre dijo que sueña con jugar la Copa Libertadores con Peñarol. Es que la gente no se da cuenta, digo, uno ve la Champions, ves todo, porque ha tenido la suerte de estar con él. En Manchester, en Villarrián, en Atlético, es una fiesta, todo. Pero la Libertadores, la Libertadores, la Libertadores, ojo. La Libertadores es un campeonato que tiene su peso. Ahí él corre un riesgo también, ¿no? Sí. Viniendo a Peñarol. Vos decís que hoy casi no tiene contras. Y es verdad, salvo alguno que salga a decir algo, vos en el Mundial no anduvo bien. Diego no tiene contras. Es un ídolo de todos los uruguayos. Pero si viene a Peñarol, la cosa cambia. Y bueno, pero son las cosas del fútbol, ¿no? Es un gran ídolo que arriesga a tener medio país en contra en el final de su carrera. Y bueno, pero él tampoco lo ha negado, que es hincha de Peñarol, nunca lo negó. Viste que se lo hiciera un socio. Fue creo que el socio fue 40.000, ¿no? Una cosa es eso, otra cosa es ponerte la camiseta de orinero y jugar un clásico. Claro, claro. Es otra cosa, ¿no? Sin duda. Pero bueno, digo, la vida es así, bueno. Bueno, y si él, lógicamente, quiere darse un gusto, el primero que lo va a apoyar, sin duda, va a ser, soy yo. Pero aparte, para vos, verlo con la de Peñarol es un orgullo. Sin duda, ¿no? Y verlo salir por el túnel del estadio con la camiseta de Peñarol, para mí va a ser un día memorable, llegado el día. Pablo, estamos viendo ahí una foto, vamos a ponerla, es muy pintoresca. Es una de Diego con Ruth Van Listerrooy y con un guacho que está ahí arriba, que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sí. Son pibes. Sí, sí. Cuando jugaban en Manchester United. Cristiano recién ascendido a primera y Diego jugando, obviamente, la primera en Manchester United. No, Cristiano, yo lo conocí, todo el mundo habla de que es medio arrogante, piso un pibaro. ¿Es bárbaro? Sí, muy buena gente. Y hablábamos, claro, yo hablo por tuñol, en él hablábamos. Y charlabas con él. Hablábamos, sí, bueno, porque Diego llegó a estar, Ronaldo llegó a estar un año con Diego, ¿no? En el Manchester United. Fue ese último año y estuvo con Ronaldo. Sí, claro, vino de Portugal. Vino del Sporting. Ahí va. Vino del Sporting. Y, no, empezó un equipo chico, después fue al Sporting. Al Sporting de Lisboa y después para ahí. Lo trajo ese fenómeno que, como persona y hombre y técnico para mí, Ferguson, fue un fenómeno. Y que lo llevó, aparte, a Cristiano Ronaldo, siendo muy jovencito, a primera. A primera, claro. Y que, Diego, te cuento una anécdota. No lo quería. O sea, fue Pablo y Bolónico a buscarlo, a decirle que el Villarreal, dice, escúcheme, ya lo eché, no quiero que Diego se vaya. Pero, no, pero Diego quiere jugar más, quiere estar acá, hace tres años que está acá, juega, entra. No, no, pero ya le van a llegar los tiempos, o sea, aquello. Y dice, no, no, Forlán no se va del Manchester. Yo quiero que siga acá y que va a seguir por muchos, muchos años. Quiero que sea, increíblemente, quiero que sea lo que fue. Que él preveía que iba a ser Diego. Pero le iban a llegar los tiempos y los momentos. Quiero que sea eso, pero acá en Inglaterra. Claro, claro, en Inglaterra y en el Manchester. Entonces, insistieron tanto y bueno, y le dice, bueno, que venga Diego a pedírmelo. Si Diego viene a pedírmelo y me dice él que quiere irse, yo lo dejo ir a Villarreal. Si no, no lo dejo ir. Y voy a ver si lo dejo ir. Entonces, fue Diego y le dijo, mire, Alex, no sé cómo, tenía un sobrenombre que a él le decían. Me quiero ir, ¿qué es esto? ¿a qué es? Bueno, ¿qué es esto? Al final estuvieron hablando, y al final lo convenció y bueno, dice, bueno, como diciéndole, te doy la bendición, te voy a dejar ir. Te voy a dejar ir porque sos vos, por todo lo que has hecho acá, de los comportamientos que has tenido. Y bueno, Diego tuve la suerte de ser campeón en la Premier, campeón de la Copa más antigua del mundo, la FAK. Sí. Y la Copa, la Supercopa, que tiene un nombre ahora, no me sale, que es un plato hermoso. Sí. Hizo el quinto penal, que ganaron por penales, en Mueble. Hizo el quinto penal, Diego, se definió por penales. No me acuerdo si fue contra el... ¿Es la Carling Cup esa? ¿Una que se llama Carling Cup? No, no, Giron, algo así, no me acuerdo. O sea, ganó esas con Manchester, y después, bueno, después se fue a Villarreal. No, no, te digo que lo lindo de ese pasaje de Manchester, de los tres años por ahí, por el United. Claro, sí, consiguió típicos. Y los otros días, los otros días cantaron la canción de Diego, cuando Diego se retiró. Ah, la hinchada de Manchester United. La hinchada del año pasado. En Old Trafford. En Old Trafford cantaron la hinchada, en la noticia que la tenés vos ahora. Mirá, cantaron la de Diego. La de Diego. Mirá vos. Diego. Como homenaje. Sí, como homenaje. Y decían, preparándose para este domingo o sábado, que juegan con el Liverpool. Porque Diego tiene una historia muy linda con el Liverpool. Cuando Diego llega a su primer año, un día, van a jugar a Anfield. Este, viste, que Manchester y Liverpool están a 40 kilómetros. Una de las otras, van a jugar. Y Diego lo pone titular, viste. Las cosas que tenía Ferguson, viste. No sabía quién jugaba a Pimbo. Lo tiraron a la cancha. Y hacía 10 años, 10 años que Manchester, el United, no ganaba en Anfield. Y Diego hace los dos goles, hace los dos goles y gana en Anfield. En la semana, bueno, le hicieron esa canción, porque a todos los jugadores le hacen canciones. Increíble la hinchada, ¿no? Son espectaculares. Y salió una camisa, que yo la tengo en casa guardada, toda roja. Ahora, que me acuerdo que decía algo adelante, y atrás decía Diego Forlán, de Uruguay, que vino para hacer llorar a los hinchas del Liverpool. Mirá vos. Grabada atrás. Y la tenés guardada. La tengo guardada. Qué buen recuerdo de eso. Creo que ni Diego la tengo, la tengo que llevar esa camisa. Pero aparte, hasta le fue bien cuando se va de Manchester United, que él habrá tenido un montón de interrogantes, porque se va al Villarreal. Y le salió redonda. No, no, y se la jugó. Pichichi, bota de oro. Después en Atlético de Madrid otra vez Pichichi, bota de oro. Campeón de la UEFA, que ahora se llama la Europa League. Haciendo el gol en la final. Y bueno, ahí fue que conocí a... Bueno, Barnister, un señor, la verdad. Verón también era compañero. Estaba Seba, Seba Verón, un jugador espectacular. Bueno, Beckham, Barnister. Roy King, que fue un capitán espectacular. Y una anécdota. Y pará, y estaba el que siguió jugando hasta hace poco, estaría. ¿Cómo se llama? Giggs. El galé, Ryan Giggs, claro. Creo que Diego estaba cuando a los 10 años, y después 20 años jugó. Sí, sí, un animal jugó hasta los 41. Un día estaba, te cuento una anécdota muy linda. Diego estaba en el banco, y Roy King también en el banco, esos cambios que hacen, viste que va a descanso de los jugadores. Y entonces, Diego nombró a Roy King y le dice, escuchada, van a empezar a cantar tu canción más a veces, te van a empezar a pedir. Y empiezan a cantar la canción de Roy King. Y bueno, Diego se había hecho muy amigo, viste. Era más que el capo, como se hacía o con Calvin en aquella época mía, viste. Y entonces empezaron a cantar la canción, dice, dale, saludá, dice a la gente, salúdalo a la hinchada. No, Diego, no, pero saluda a la hinchada, dale, no se hagan más. Y Roy no quería. Entonces, Diego agarra, le pasa la manito, la mano por atrás y así. Así como que saluda, como que Roy King saludaba a la hinchada, agradeciendo. ¿Le ves perfil de entrenador en el futuro? Bueno, tienen ganas, Pablo empezó a hacer este año el curso, y como yo les digo, pueden ser una buena dupla. Y yo digo siempre que en el fútbol es importante porque tener uno que juega atrás, en este caso Pablo, y uno que juega adelante, como digo, son cosas buenas. Hoy si yo siguiera la profesión y tuviera la suerte de estar en un equipo como técnico, tendría por línea ciertos entrenadores, que es importante. Diego va a hacer el curso. Porque los que juegan en sus posiciones, de atrás, en el medio, adelante, los secretos los saben los que juegan. Diego va a hacer el curso de entrenador. Seguramente, sí. El otro día le escuché una entrevista que le hicieron de una radio española que lo quiere hacer en Madrid. Sí, sí, puede ser, sí, sí. Sí, sí, bueno, él tiene allá su casa y eso, así que puede ser que lo haga allá, sí. Y después, ¿cómo lo ves? O sea, si no es técnico, ¿lo ves empresario relacionado al fútbol? ¿Lo ves haciendo otra cosa? No, lo puedo ver, lo puedo ver con, así, digo, sin haberlo hablado. Sí, sí. Con algún proyecto de fútbol, de juveniles, de proyección de cómo se debe proyectar un chico de cierta edad a llevarlo a primera, los procesos que debe pasar, las cosas que debe hacer para poder llegar. Siempre hemos hablado de eso, digo, Diego tuvo la suerte, Mariano, de poder haber hecho ese puente que yo digo que fue muy importante para él, ir de Montevideo a Buenos Aires. Yo creo que eso le dio a él, no solo futbolísticamente, sino como persona, el vivir con compañeros, el vivir solo. Sí, en una pensión de independiente tuvo que vivir. En una pensión, en la cabecera de independiente, después tener un apartamento, alquilarse un apartamento, vivir solo. Uno lo llamaba por teléfono, pero lógicamente, vos porque lo llamas por teléfono, no estás mirando lo que está haciendo del otro lado. Entonces, él tenía muy claro lo que quería hacer, y bueno, todas esas cosas, esas vivencias, que yo también, increíblemente, no Pablo, porque Pablo nació acá, hizo su carrera en defensor acá, pero yo la hice trasladándome de Mercedes en aquellos años, años 63, trasladándome a Montevideo, a una pensión de 25 muchachos con ilusiones de llegar a la primera a Peñarol. Un poco eso, ¿no? Claro. Para mí, de Mercedes a Montevideo, para mí, aunque yo tenía la suerte muchas veces que mi padre jugó fútbol y dirigió fútbol, y veníamos a ver fútbol, igual, el traslado, para mí, fue un cambio radical. Un cambio radical, por más muchachos, había muchachos de Mercedes, éramos 25, en Posito, una pensión de Posito, que la casa hasta el día de hoy está, y me iba, cuando podía, a los 15 días me iba a Mercedes, y cada día me fui menos, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, eso le pasó a Diego, yéndose a una gran ciudad como Buenos Aires, y saber que iba... Con 18 años, por ahí tenía, ¿no? Sí, cumplía 18 años, sí. Y sabía que iba a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, digo, lo de él es para, sin duda, fue muy bueno ese pasaje, que muchas veces yo le digo a los padres, que a veces se apuran con ciertos chicos, que un pasaje por el fútbol argentino para mí, para chicos con condiciones, para mí es fundamental. Es importante. O Brasil, pero Brasil te complica un poco el portugués, entonces, y los argentinos son como nosotros, somos iguales, ¿viste? Hoy es mejor la Liga de Brasil que la de Argentina, tiene otro nivel ya, ¿no? Claro, yo tengo hermanos argentinos, y todos nos odiamos en el fútbol, nos matamos en el fútbol, sin duda, pero el pasaje por Argentina te da otro roce, te da una cantidad de cosas, que Diego eso sin duda le sirvió, y le sirvió de mucho, y que mañana él, con Pablo, si no se dedican al fútbol profesional, o tiene una escuela de fútbol, esas cosas, es importante, ¿no? Pablo, bueno, te queremos agradecer, y ya la vemos venir de que el año que viene, no, hostia, es que el año que viene Diego puede tener la Uri Negra, es muy factible, ¿no? Y bueno, digo... Tiene, bueno, tiene que estar, o sea, si sigue Benguechea no se sabe, pero el entrenador lo tiene que querer también, pero se supone que cualquier entrenador va a querer tener a Diego Forlán en el cuadro, ¿no? Y bueno, sí, sin duda, yo, para mí, vuelvo a repetir, sería un día memorable para mí venir a entrar a Diego por el túnel, con esa camiseta tan gloriosa, que tuve la suerte de vestir, y que toda mi familia, increíblemente, te cuento algo muy rápido, yo recuerdo, yo vine en el año 63, de Mercedes, con las ilusiones de jugar en Peñarol, y atenderme, al final del 64 estaba allá, jugando con los monstruos, que habían sido campeones de América, del mundo, en un año y medio, una cosa impresionante, entonces digo, esas cosas que yo las escuchaba por radio, porque no había televisión, no había esto que hay hoy, entonces me acuerdo que íbamos a la esquina, tenía, en el bar de la esquina, nos juntaban los muchachos del bar de un cuadro que yo teníamos, y ahí éramos muchos hinchas de Peñarol, otros en el otro cuadro, en el Nacional, pero cosas lindas, entonces digo, para mí sin duda, ese día sería maravilloso. ¿Vos como técnico, tenés alguna novedad o algo? No, 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 ya está, ya, acá los veteranos nos van, sin duda, los más jóvenes, y que yo me pongo contento por los más jóvenes, sin duda, van teniendo su lugar, pero bueno, pero voy al fútbol y sin duda sigo en el fútbol, y me encanta el fútbol, es mi pasión. Muchas gracias, Pablo, por visitarnos. Gracias a ti, Mariano. Que pases bien.